En la clase de hoy hablaremos sobre el peroné actualmente conocido como la fíbula. El peroné o fíbula es un hueso largo, delgado, es un hueso par y asimétrico que, ojo, se encuentra situado en la parte lateral de la pierna. Es decir, todo lo que es fibular o peronio siempre se va a situar hacia afuera de la pierna. Su denominación de fíbula es en alusión a la forma que éste posee, ya que existía un broche que utilizaban los soldados romanos y griegos para poder ajustar sus armaduras. Mientras que su denominación etimológica de peroné significa broche o hebilla. Este hueso de acá se viene a articular hacia arriba con el extremo superior de la tibia y hacia abajo se articula tanto con el extremo inferior de la tibia y con el talus o astrágalo, donde forma parte de la articulación etalo-crural. Como en todo hueso largo, el peroné, vamos a considerar en él un cuerpo y dos extremos. Comencemos hablando entonces sobre el cuerpo. El cuerpo del peroné posee la forma de un prisma triangular, donde vamos a describir en él tres caras y tres bordes. Tenemos una cara lateral, una cara medial y tenemos una cara posterior. En este libro de acá, esta imagen de acá es del libro de anatomía de Gray, y él considera parte de la cara medial como parte de la cara posterior. Pero en este vídeo de acá, basándonos en Testit, Rubier, Latra, Yed, Quirós y Pro, vamos a considerar como esta la cara lateral, todo esto la cara medial y esto de acá la cara posterior. Sí, entonces tiene tres caras y también posee tres bordes, como pueden observar acá. Va a tener un borde anterior, un borde posterior y un borde interocio. Aunque van a ver que más adelante, en realidad, se forman cuatro bordes en este hueso, ya que su cuerpo es un poco irregular. Pero no nos confundamos y quedémonos con lo que les acabo de decir. Tres caras, tres bordes, una cara lateral, medial y posterior, y un borde anterior, posterior e interocio. Listo entonces, comencemos a describir cada una de las caras, empezando por la cara lateral. Esta es una vista anterior del peroné, lo estamos viendo por delante, y esto correspondería a la cara lateral. Recuerden que si señalaría de este lado, la tibia se encuentra hacia adentro, entonces esta sería su cara medial. Listo entonces, ¿qué sucede con la cara lateral? En la cara lateral, en sus dos tercios superiores, se van a estar insertando dos músculos. Hacia arriba, el músculo peronio largo, señalado aquí de uno, y hacia abajo tenemos al músculo peronio corto. Eso sucede en los dos tercios superiores. Ahora, en el tercio inferior, existe una cresta oblicua que divide a la cara lateral en dos superficies. En una superficie anterior y en una superficie posterior, que acá también la podemos observar. Esta es la superficie anterior y esta es la superficie posterior. Y en la imagen de acá también la podemos observar. Esta es la superficie anterior y esto que está acá atrás es la superficie posterior, y aquí tenemos a la cresta oblicua. ¿Qué sucede entonces? La superficie anterior también se lo conoce como superficie subcutánea, y es porque está en íntima relación con la piel que se encuentra recubriendo el tobillo. O por encima del tobillo. Mientras que la superficie posterior toma el nombre de canal de los peronios o surcomaleolal, el cual va a dar paso al tendón de los músculos peronio largo y peronio corto. Como podemos observar en esta imagen de acá, y también aquí podemos observar que los tendones contornean, por así decirlo, el extremo inferior del peroné, pasando por el surcomaleolar, canal de los peronios, o superficie posterior del extremo inferior de la cara lateral del peroné. Listo, entonces hasta ahí con la cara lateral. Pasamos ahora hacia la cara medial. La cara medial es un tanto especial. Aquí he hecho una imagen en 3D para tratar de explicar qué es lo que sucede con la cara medial. Aquí tenemos la cara lateral, que ya la describimos, que la vemos por acá. La cara posterior la vemos por detrás. Esta es la cara posterior. Y aquí está la cara medial. Sucede que la cara medial tiene su propio borde, que es el que se lo conoce como borde interocio. Y la presencia de este borde divide a la cara medial en dos segmentos. En un segmento anterior y en un segmento posterior. El segmento anterior únicamente va a ser visible desde una vista anterior. Y el segmento posterior únicamente va a ser visible desde una vista posterior. Generalmente los atlas anatomía no nos van a poder ofrecer una vista completa de la cara medial porque siempre en el medio va a estar el borde interocio, el cual va a estar prestando inserción a la membrana interocio. Es por ese motivo que aquí he puesto una vista anterior del peroné, donde se ve la cara lateral y el segmento anterior de la cara medial. Y aquí tenemos una vista posterior del peroné, donde vemos a la cara posterior y al segmento posterior de la cara medial. Espero que haya quedado claro para ahora sí comenzar a describir. Acá está la cara medial, este es el borde interocio, segmento anterior y segmento posterior. Entonces, esto dice así. El segmento anterior va a prestar inserción de arriba hacia abajo a los siguientes músculos. Tenemos primero, tenemos al músculo extensor largo de los dedos. Aquí lo podemos observar. Extensor largo de los dedos y acá también lo podemos observar. Hacia abajo de él se viene a insertar en cambio el músculo extensor largo del pulgar. Acá lo estamos observando y aquí también lo estamos observando. Y finalmente en el tercio inferior se va a estar insertando un pequeño músculo, conocido como tercer peronio, antiguamente denominado músculo peronio anterior. En resumen, en el segmento anterior de la cara medial se insertan tres músculos, que de arriba hacia abajo son el extensor largo de los dedos, el extensor largo del pulgar y el tercer peronio. Luego vamos ahora hacia el segmento posterior. Acá lo tenemos, que es esto de aquí, solo esta parte de aquí, porque esto de acá corresponde a su cara posterior. Entonces, el segmento posterior presenta un canal que en sus dos tercios superiores va a prestar inserción al músculo tibial posterior. En el segmento posterior se inserta el músculo tibial posterior. Listo, entonces con la cara medial pasamos ahora a describir su cara posterior. Yo sé que es un poco confuso esto de las caras, e incluso en la práctica se vuelve un poco más difícil, pero para poder facilitarles el reconocimiento de sus caras, ustedes simplemente cogen el hueso y buscan el foramen nutricio. El foramen nutricio del peroné o de la fíbula siempre se encuentra en el tercio medio de su cara posterior. Eso es lo característico, chicos. Así ustedes pueden colocar el hueso en posición anatómica porque ya reconocen su cara posterior. Y ese es el primer detalle a describir. Más o menos a esta altura solemos encontrar el foramen nutricio del peroné, en el tercio medio de la cara posterior. Ahora, en su tercio superior se viene a insertar el músculo soleo, que es el que estamos viendo aquí. Mientras que en el tercio medio se viene a insertar el músculo flexor largo del pulgar, que es el que estamos viendo por acá. Y finalmente, pues el tercio inferior. Aquí sucede algo muy especial. El tercio inferior de la cara posterior rota, sufre una torsión, de tal manera que la cara posterior pasa a ser medial, mientras que la cara lateral pasa a ser posterior formando el canal de los peronios. No sé si ustedes se recuerdan en la imagen de acá, se los voy a retroceder. La cara lateral pasa a ser posterior, mientras que la cara posterior pasa a ser medial. Sufre una rotación, más o menos, por así decirlo, sobre su propio eje. Pero lo importante sobre la cara posterior son sus inserciones musculares. El foramen nutricio, hacia arriba del soleo y hacia abajo el flexor largo del pulgar. Listo, entonces con las caras, pasamos ahora a describir los bordes. Los bordes del peroné en realidad son bastante complicados de poder separarlos. Testit nos habla de un borde anterior, de un borde medial y un borde lateral. Pero los libros actuales nos hablan de un borde anterior, de un borde posterior y de un borde interocio. El borde anterior es el que se conoce como la cresta de la fíbula. Es un borde cortante muy fácil de reconocer. Pero lo que sucede es que este borde anterior, más o menos a la altura del tercio medio del peroné, se une con el borde interocio, que es el que también estamos viendo acá. Y ya sabemos que a partir del borde interocio se viene a insertar la membrana interocia de la pierna, que une ambos bordes, tanto el borde medial del peroné con el borde lateral de la tibia. Luego tenemos por acá un borde posterior, conocido antiguamente como borde lateral, según Testit. Este de aquí va a prestar inserción al tabique intermuscular que separa a los músculos del compartimiento posterior de la pierna con los músculos del compartimiento lateral de la pierna. Eso es en el borde posterior. Y listo entonces chicos, hemos terminado hasta aquí. Con los bordes, ahora vamos a pasar a describir sus extremos. Empezando pues por el extremo superior de la tibia. Perdón, del peroné. El extremo superior del peroné es también conocido como cabeza del peroné. Como pueden observar, pues es una estructura cónica de base superior, donde vamos a describir una carilla articular, un cuello y un vértice de la cabeza. Entonces, empecemos describiendo la carilla articular. Esta carilla articular es una superficie de forma oval, casi plana, que está destinada a articularse con su homólogo a otra superficie articular, que recordemos que se encuentra en la cara posterior del cóndilo lateral de la tibia, del extremo superior de la tibia. Lateral a esta carilla articular, vamos a encontrar una pequeña eminencia denominada vértice de la cabeza. Ese es el nombre actual, antiguamente conocida como apófisis estiloides del peroné. Es esta estructura acá que estoy encerrando. Este vértice de la cabeza va a prestar inserción a dos estructuras. Primero, al bíceps femoral, va a prestar inserción al tendón inferior del bíceps femoral. Y también va a prestar inserción al ligamento colateral peronio, que son los que acá estoy señalando. Listo entonces. Ahora, por delante de este vértice de la cabeza, se viene a insertar un músculo. Hacia adelante y hacia atrás del vértice se insertan dos músculos. Hacia adelante se va a estar insertando el músculo peronio largo. Y hacia atrás se va a estar insertando el músculo solio. A ver, les repito estas partes por si es que no quedó claro. Entonces, tenemos que en el vértice de la cabeza se insertan dos cosas. El tendón inferior del bíceps femoral, que aquí está cortado, y también el ligamento colateral peronio. Hacia adelante se inserta el peronio largo, hacia adelante del vértice de la cabeza. Y hacia atrás del vértice de la cabeza se viene a insertar el solio. Y finalmente, pues, toda la cabeza del peroné se encuentra unida al resto del cuerpo, gracias al cuello de la fíbula. Y aquí viene algo importantísimo, chicos. Esto se los van a tomar sí o sí, ya sea en el cadáver o en un examen teórico. La parte lateral del cuello del peroné es contorneado por el nervio peronio común o nervio fibular común, el cual luego de esto penetra en otro músculo para finalmente bifurcarse en sus dos ramos terminales. Pero eso lo veremos en el vídeo del nervio siático. ¿Sí? Muy importante esto. La relación del cuello del peroné con el nervio fibular común o nervio peronio común. Y aquí lo estoy demostrando. Pasemos ahora a hablar sobre el extremo inferior. El extremo inferior del peroné posee una eminencia cónica también que corresponde al maleolo lateral. Recuerden que en la tibia, en su cara medial, encontrábamos al maleolo medial. Ahora, el extremo inferior del peroné se lo conoce como maleolo lateral. Este maleolo lateral, pues, para su estudio va a ofrecer tres caras, tres bordes y un vértice. Tres caras, tres bordes y un vértice. Pasemos a escribir primero cada una de las caras. Tiene una cara anterior, que aquí la estamos observando, una cara posterior y tiene una cara medial, que es la que se encuentra aquí. Toda es de la cara medial. ¿Sí? Recuerden, cara anterior, cara posterior. Aquí se ve cara anterior, cara posterior y la cara medial. ¿Listo entonces? La cara anterior. La cara anterior es una cara lisa, es una cara subcutánea, que de hecho podemos nosotros palpar en nuestro tobillo. Y si ustedes se dan cuenta, el maleolo lateral desciende un poco más en relación al maleolo medial. E incluso lo podemos ver en esta imagen. El maleolo medial está más arriba que el maleolo lateral. ¿Sí? Mucho ojo con ese detalle. Ahora pasamos a describir su cara posterior. En la cara posterior, como ya lo hemos descrito en cara lateral, y recuerden que yo les dije que la cara lateral contorneaba y se iba para atrás, en esta cara posterior del extremo inferior, o en la cara posterior del maleolo lateral, vamos a encontrar al surco maleolar, por donde pasan los tendones de los músculos peronios, tanto el peronio largo como el peronio corto. Este es el que antiguamente se lo conocía como canal de los peronios. Finalmente, tenemos a la cara medial, que aquí la estamos viendo en todo su esplendor. La cara medial, por así decirlo, es la más importante de todas, y de arriba hacia abajo presenta las siguientes estructuras. Primero, va a presentar a esta altura una superficie rugosa, la cual va a prestar inserción a la membrana tibio peronia, o membrana interocia de la pierna, que acá también la estamos observando. Un poco más abajo encontramos una superficie articular, una caría articular más o menos convexa, que va a estar destinada a articularse con dos huesos. Primero, se articula con la escortadura peronia de la tibia, que se encontraba en la cara lateral del extremo inferior, si es que ya estudiaron tibia. Y también se va a estar articulando con la cara lateral del astrálago. Aquí lo podemos observar donde forma parte de la articulación talocrural. Debajo de esta caría articular, encontramos una gran depresión, más o menos ovalada, que va a prestar inserción al ligamento taloperonio posterior, que es el que estamos observando aquí, antiguamente conocido como ligamento peronia estragalino posterior. Listo, entonces, hasta aquí hemos descrito las caras. Vamos ahora a pasar a describir los bordes. El malión lateral posee tres bordes. Un borde anterior, que es el que observamos aquí. Sí, este es el borde anterior. Tiene un borde posterior, que es el que observamos acá. Y tiene un borde lateral que en realidad no tiene ninguna importancia. El borde lateral es el que podemos palpar sobre la piel del todillo. Entonces, ¿qué sucede con el borde anterior? El borde anterior va a prestar inserción a tres ligamentos, los cuales, de arriba hacia abajo, son los siguientes. El ligamento tibio peronio anterior, el ligamento taloperonio anterior, y el ligamento calcáneo peronio. Esto es muy importante. Lo vamos a volver a repetir al hablar de articulación talocrural, sobre todo para aquellos que quieran ser traumatólogos. Esto es el pan de cada día. Así que mucho ojo. Luego tenemos por acá atrás, que en el borde posterior, se viene a insertar el ligamento tibio peronio posterior. Sí, aquí está. Ligamento tibio peronio posterior. Es el que está aquí, perdón. Ligamento tibio peronio posterior. Este de acá es el ligamento taloperonio posterior. Así que no se confundan, chicos. Y listo, entonces. Hasta aquí ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Voy a tratar de terminar el sílabo de miembro inferior. Aún me falta hablar de nerviosiático, los vasos tibiales y peronios. Pero bueno, trataré de completarlo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y sin más que decir, me despido. Adiós.